La polémica siempre ha ido de la mano de las campañas publicitarias de Diesel. Desde mostrar imágenes con un alto contenido sexual hasta presentar a dos marinos besándose, a una mamá quemando una casa de muñecas o a una familia reunida en un funeral. La casa italiana tiene una forma muy peculiar de mostrar sus diseños en los anuncios. Su nueva campaña aborda un tema del que muchos jóvenes han sido víctimas, el kiberbullying o acoso en línea. Por ello, se dieron a la tarea de recopilar algunos insultos publicados en las redes sociales para estamparlos en una serie de sudaderas, chamarras de mezclilla, abrigos y playeras. Ad Choices Advertising in Real Invented by The Ads Photo, Google. Siempre vivirás en mi corazón, mensaje de Carrillo Aradela Noriega está preocupando a internet la colección, que lleva por nombre Hate Culture, contó con la colaboración de personajes como Nicki Minaj la celebridad de la que más se habla en redes sociales. De acuerdo con la firma de análisis tal cualquier, la actriz, Bella Torne y el rapero Gucci Mane, quienes toman con ironía los comentarios negativos que reciben en distintas plataformas digitales. Para los haters de todo el mundo en las prendas se leen ofensos como gorda, malvada, bicho raro, zorra y marica, así como otras dedicadas a la marca. Diesel está muerto y Diesel ya no es cool. Foto, tomada de hora cero web. De acuerdo con Renzo Rosso, fundador de la marca, esta campaña tiene un fuerte mensaje para los ATE de todo el mundo, además de ser una invitación a enfrentar, y apropiarse de los mensajes negativos que recibimos diariamente, declaró a Women's Wear Daily. Clarividente predice muerte de Kate del Castillo a manos de rivales del Chapo. Los seguidores de la marca no solo podrán vestir piezas con los insultos dirigidos a Nicki Minaj o Gucci Mane, sino que, a partir del 6 de octubre, será posible personalizar distintas prendas con las ofensas que ellos mismos hayan recibido en redes sociales. Las ganancias de esta línea se donarán a la Fundación OPPO, que cuenta con programas anti-bullying y en contra del ciberacoso. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!